¡Qué difícil! Bueno, hoy es 7 de noviembre. Quiero contarles que estoy tomando una decisión muy importante en mi vida. Hoy me estoy internando. Voy a solucionar un problema que todos saben que tengo. No hace falta que lo aclaren. Y el motivo por el cual estoy grabando esta cinta es porque quiero que sepan que es una decisión personal y totalmente voluntaria. Nadie me está obligando. Quiero estar bien. Necesito estar bien. Y... Nada, pedirle a la gente que me quiere, que me apoya, que rece. No hace porque esté libre de esto, porque quiero ser una buena profesional y que hago una madre el día en mañana. Y así no puedo. Y a los periodistas y a mis colegas que no sean muy crueles conmigo. Gracias.